Están uno a uno, Reina toca para el Uvita, buena definición, abriendo para Reina. Reina que trepa la cancha, se quiere meter sobre el área, se frena muy bien, se sacó de encima, centro al medio. ¡Carabón! ¡Carabón! ¡Gol! 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 ¡De Belgrano! ¡Gol de Belgrano! ¡Gol pirata! ¡Gol de Alberdi! ¡Gol de Franco! ¡Gol de Jara! ¡Una jugada bárbara por izquierda! Reina está intratable. ¡Es un televisor choreado! ¡No tiene control! ¡No tiene control! Se fue por la izquierda, metió el centro al medio y Franco Jara, en tierra de goleadores, le dio el pase a la red. En estas vacaciones de invierno, venía a descubrir la República de Almerdi. Tierra de carnaval, de alegría, de magos, de diversión, de grandes sueños. Y escuchá, música en vivo, gana Belgrano 2 a 1, Franco Jara. Para que no te asusten los ogros, Franco Jara, en 27, Belgrano 2, Riestra 1.